6 y cuarto de la tarde, miren qué hermosura lo que acaba de presentar nuestra compañera Marisol de la Puente Sol Sommelier, aquí. Qué bueno que está esto, me regaló Susana, nuestra señora que trabaja en casa, para mi cumpleaños uno de estos y exquisito. Fue buena la experiencia. Y aparte me encanta esa cosa de como si abrieras el barril, es hermoso. Viste, el antiguo, el que dice no, si no es corcho. Pero a mí, ponerlo así, que es lo que hago, y sacodo como... Lo que pasa es que no te medís. Ah, no, claro, porque es como una canilla libre. Una canilla libre, claro. A mí hubo un año... Tenía canilla libre. ¿Cuánto tiene cada uno de estos? Tres litros. Tres litros. Cuatro botellas. Claro, ¿cuánto me dura? Y depende. Una noche charlando. No, depende cuánto sea. Charlando. Con un salamín, un lever y un queso, se terminó. Se terminó. Charlando, dice, ¿qué más te quiero? Claro, sentadito en casa, acodado. Claro. La idea de este envase está bueno, lo que decís, porque esto se llama, le vamos a contar a los que nos están viendo, se llama bag in box. Significa, traducción del inglés, bolsa en una caja. ¿Por qué? Porque adentro de estas cajas de cartón, a no confundir con un tetrabric, que es otro tipo de envase, esto es una caja de cartón, que adentro tiene esto que voy a mostrar acá, la cámara tres, que básicamente es una bolsita de plástico, que, lo voy a tratar de mostrar así, porque está corta arriba, tiene varias capas, ¿sí? Para proteger el vino, y tiene esta canillita que vemos acá, lo voy a doblar así, no me tapa tanto la cara, ¿sí? Que cierra al vacío. Nosotros acá en las cajas vemos que sobresale esta canillita, la ventaja de esta canillita es que al cerrar al vacío, a diferencia de lo que nos pasa con las botellas, el vino no tiene contacto con el aire, con el oxígeno, entonces no se va a degradar. De hecho, las bodegas te dicen que este envase, el vino te permite que dure... ¿Más tiempo? ...aproximadamente 30 días sin alteraciones. Yo que hice la prueba epírica en casa, les digo, 60 días y el vino, por lo menos con los que yo, probé, seguía en perfectas condiciones. Lo que sí es que conociéndome, me tenés que explicar bien, así como uno tiene que aprender a sacar un corcho... Sí, hay un procedimiento. Hay una manera de abrir esto, porque te imaginas que yo la única vez que lo abrí, cuando me regaló Susana esto, lo abrí y primero me manché todo, como siempre hago. Acá dejé uno sin abrir para que lo veamos ahora delante de la cámara y podamos ver cómo funciona. Pero la idea también es, así como hacemos con los vinos en botella, probarlos a todos, porque son todos de distintas bodegas, y son distintos vinos. De hecho, hay una idea... Todos vinos finos son. Exacto, de hecho, vamos a empezar con un Chardonnay Reserva. Recordemos que Reserva significa que tuvo 6 meses de crianza y evolución en la bodega, por lo cual no es un vinito de entrada, barato, no conjuntamos el recipiente con un vino de mala calidad. ¿Se exportan estos? Sí, se exportan un montón. De hecho, en el mundo, este tipo de envase está súper... Sí, el cabernet con roble. Está súper posicionado. Ya sé, ya sé tus gustos. Es un envase que, al igual que las latas, sobre todo en países que consumen vino, en países que son vitivinícolas, está muy consolidado como envase. Aquí en la Argentina le ha costado mucho. Igual viene creciendo, se viene duplicando el volumen de Bagging Box año tras año en los últimos tres años. Pero todavía cuesta porque hay mucho... También es un lindo regalo. Para mí sí, para mí es un buen regalo. Si tengo una reunión grande de asado, de reunión familiar, pensemos que en una sola caja tenés cuatro botellas. Imaginemos todo el volumen, el peso cuando uno lleva vidrio. Esto es mucho más reciclable que las botellas, porque tenemos cartón y plástico, que es más fácil el tema del reciclado. Y además te ocupa mucho menos espacio en la heladera. Con eso está cajita en la heladera y tenés cuatro botellas. Tenés cuatro botellas, es genial. Y si sos una persona, medida, que consume una copita a diario, mirá, medida, mirá, medida, que consume una copita a diario, es espectacular. Claro. Porque mucha gente me dice, Sol, en mi casa solo tomo yo, mi esposa o mi marido, mi pareja no consume vino. Y la verdad es que tomo una copa y hasta la semana siguiente, hasta el domingo siguiente, hasta el sábado siguiente, esa botella se arruinó. Bueno, es una buena opción, porque te va sirviendo de a una copa por vez y el vino se va a conservar en perfectas condiciones, con certeza, durante un mes. Y por ahí si lo extendés un poco más, también. Así que vamos a arrancar. Sí. Acá pusimos la maderita para hacer eso que vos querías hacer, pero muy visual. Claro. Así que vamos a arrancar con By the Glass, que es de bodegas Las Perdices. Este vino tiene seis meses de crianza en madera. Sí. Ajá. Por lo cual, esta idea, y ahí voy a... Miren, la canillita tiene unos botoncitos, vamos a apretar. Y ahí va. Claro, es más difícil servirte un poquito, ¿no? Sí. Porque sale con fuerza, además la gravedad está a favor nuestro ahí. Yo también me voy a servir, así brindamos. Ay, yo ya me sentí un poquito menos que vos. Ya hay trampa. A ver, estamos hablando de un chardonnay que tiene paso por madera, por lo cual estamos hablando de un chardonnay con buena evolución. Y ahí estamos viendo algunas imágenes de la gente de Las Perdices, los hermanos Muñoz, Juan Carlos y Nicolás, que desarrollaron esta bodega retomando algo que hizo su padre, que vino a Andalucía en la década del 50, con la idea de continuar aquí con la cultura vitivinícola. Bueno, ellos retomaron esto en 2004 con la bodega, con las perdices y hay algo muy interesante. Se llama Las Perdices porque las perdices no emigran. Tienen una casa, eligen una casa y se quedan ahí para siempre. Ah, mirá, qué lindo. Entonces ellos, es un animalito que hay en esta zona de Mendoza, también dijeron, bueno, nosotros vamos a hacer como las perdices. Hacemos, como hizo nuestro padre que vino a Andalucía, este lugar en Mendoza, nuestro hogar, y nos vamos a quedar y vamos a producir nuestros vinos acá. Y un poco la idea del nombre, que aparte se ven en la cajita, las perdices, ¿no? Y en las botellas también lo vemos, es este concepto de este es su hogar, es aquí donde producen vinos, y ellos se han destacado por tener una línea muy amplia de vinos en Bagginbox. De hecho, ellos están exportando Bagginbox, y eso me parece interesante porque están apostando a la innovación. Estamos hablando de una bodega que está en Agrelo, en Luján de Cuyo, muchas de sus vides son de esta misma zona, de la zona de Agrelo. También tienen tintos ellos, las perdices, así, ¿no? De hecho, vamos a probar Malveca Bernet. Muy bien. En Bagginbox. Ah, bien. Porque el envase, en realidad, a diferencia por ahí, es muy rico, ¿viste? Sí, tiene cuerpo. Tiene cuerpo, tiene textura. Estamos hablando, de vuelta, de un blanco con seis meses de paso por barrica. Por lo cual, estamos hablando de un blanco con buena textura, con cuerpo, para hacer maridajes con distintos platos. Y en este caso, voy a girar la caja para que veamos la parte de atrás, porque aparte te indica, viene en esto de educar al consumidor, viene este concepto de ir dando información. A ver si se llega a ver acá, a la grúa. Fíjense que te dice, bueno, tenés cuatro botellas, tenés 20 copitas, todo eso adentro de una sola caja. Perfecto. Vos sabés que puedas un poco entender qué te estás llevando acá en esta caja. Excelente. Así que, el primero que probamos, ahí está, y lo estamos viendo, no la voy a mover para que se vea bien. Fíjate cómo te explica, cuatro botellas de 750, que es el tamaño de la botella de vidrio, y 20 copitas en su interior. Excelente. Así que, el primero que probamos, buy the glass, vino por copa. ¿Y esto sabés dónde funciona mucho también? ¿Dónde? En locales comerciales, donde te venden vino por copa. Ajá, claro. Que les pasa lo mismo que nos pasa en nuestra casa. O sea, si abre una botella para vender vino por copa, y ese día no vendieron todas esas copas... Sí, quedó ahí adentro. Exactamente. Al día siguiente, ahí sí, en un local comercial, no está bueno volver a servir ese vino, porque se va a notar la diferencia. Si no, te has que hacer una inversión importante en las máquinas que te permiten servir con copa, que tienen un gas especial que se llama argón, para que retire el oxígeno de la botella, ya es otro perfil de inversión. Pero por ahí, para cierto local, está bueno este formato, porque podés servir por copa, y conservar el vino en buenas condiciones. Y vos me preguntabas, Fito, nos preguntaba antes de salir al aire, si había orgánico en este tipo de productos. Y el siguiente es orgánico. Lo voy a mostrar acá a la cámara tres. Es el Piedra Negra Malbec Alta Colección, y ahí lo dice bien clarito, orgánico de los chacalles del Valle de Uco. Y esto me parece interesante, porque Piedra Negra, como hemos hablado aquí muchas veces, es una bodega, que es una bodega de François Lourton, francés, senólogo, dueño de bodegas en España, en Chile, en Francia, y de esta bodega en la Argentina. De hecho, la de acá la fundó en 1996. Estamos hablando de vinos de altísima gama. Para el día del Malbec, probamos un Piedra Negra, el espíritu de los chacalles, que era de Cote y Malbec. Estamos hablando de... Y ese es François, que estamos viendo en imágenes de François. Entonces, estamos hablando de una bodega acostumbrada a ser alta gama. Y, sin embargo, opta y decide, por este envase, que es recontra sustentable, porque, como dije antes, es más reciclable, tiene una huella de carbono menor que los envases de vidrio, para poner uno de sus vinos. Ellos hacen todo orgánico ahí en los chacalles, en Mendoza, en Valle de Uco, y decide poner esta línea orgánica de la colección alta dentro de un bag in box. Así que, vamos a probar su Malbec. Sí, claro. A ver qué tal. De los dos lados, ¿no? Tiene que ser... Sí, para que salga bien de los dos lados. Ah, muy bien. Sí, sí. Bueno, podrías apretar uno, pero te va a costar un poquito más. Es más práctico poner el dedito arriba y levantar con los otros dedos y sale. Ah, bien, bien. Esa sería como la forma correcta. Ahí está. Así que... A probar el orgánico fanático de Fito. Si no, no te toma vino. No, ya sé que Fito no. Por eso estamos acá, a conciencia, trayendo vinos orgánicos todas las semanas. Piedra Negra, bueno, como decías, es muy rico. A ver, de vuelta, quiero desmitificar esta idea de que este tipo de vino va a ser un vino barato. Obviamente que también hay de líneas más económicas. Ahora, yo estoy trayendo acá algo de líneas medias, que es algo de lo que consumimos habitualmente nosotros todos los días. Es exquisito. Bueno, y aparte de una bodega que tiene un saber hacer francés con François Lourton, muy importante, ¿no? Lo quería probar yo también. Sí, muy bueno. Bueno, en este caso, Malbec. Claro. Muy importante sobre este formato que no mencioné. Que, como todo Dios, y no parece que cuento todos los pros y no cuento las contras. La única contra que tiene este formato es la siguiente. ¿Cuál? Esta bolsa que yo mostraba antes, la bolsa de plástico, o ahí, por ahí, tenemos algunos videos que no sé si los tenemos en puerta de cómo se pone el vino, que son bolsas como metalizadas y demás. Tiene una vida útil de un año. Sí. Es decir, desde que se llena la bolsa y se coloca dentro de esta caja, ahí, mirá, justo, buenísimo, chicos. Ahí estamos viendo cómo se llenan estas bolsas. Es una máquina con una manguera que a presión llena la bolsa y luego cierra, sella la bolsa en la parte superior, ¿no? Acá donde yo la corté. Bueno, desde que ocurre eso, hay un año donde te pueden asegurar la calidad de producto. Después empieza a haber cierta degradación. Claro. ¿Cómo nos pasa con las latas? Que alguna vez conté que en las latas pasa lo mismo. La película interior empieza a degradar y ahí es donde sentimos que empieza a haber sabor. Bueno, este que pusiste recién decía, el 23, ¿no? El 5 del 12 del 2023. Bueno, por eso, está bueno lo que es. Podés todavía tomarlo, Fito. Lo voy a mostrar a la cámara. Por eso, fíjate que acá está bien puesto, bien grandote. 5 del 12, envasado del 5 del 12, El 12 del 23. Muy bien. Está bien grandote ahí con la data del INV, que es el Instituto Nacional de Vitivinicultura, la cantidad de alcohol y demás. ¿Por qué? Porque en este tipo de envases sí es importante la fecha del envasado. Claro. ¿Sí? Bueno, y ahora vamos a ir a este que me dijiste que te parece que te va a gustar. Cabernet Roble. Como me gusta el Cabernet y Roble más. Cabernet Sabiñón, de Finca Gabriel, Bodega Jorge Rubio, también cuatro botellas. Mejor nombre, dice Gabo. Me dijo. ¿Y por qué es Gabriel? Es mi vino del cuante. ¿Viste? Tengo una bodega y no sabía. No sabía, claro. Me voy a servir lentamente para que la cámara pueda tomar el ejercicio. ¿Por qué? ¿Este está cerrado o no? No. ¿Cuál es el que está cerrado? Ah, que sí. Ah, que sí. Ahí va. Bueno. Ahí, mostrame. Ahí, la canilla. Ahí va. Uy, como le diste con ganas. Sí, sí, pero te voy a apretar un poquito que nos salía y dije, apretemos, apretemos para que salga vino. ¿Tienes que comparta o no? No, 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 para nada. Ah, ah. Yo me voy a servir poquitito. Ahí les voy a dar más aire para que lo vean bien. Mirá, ahí te serví, mirá. Me siente el olor de la cita roble, ché. Ahí está la liñita de vino. Madera, qué bárbaro. Cuando ves madera, ¿cómo se...? Bueno, pero ¿sabés qué? Voy a explicar algo que es importante. A ver, me estás subiendo mucho. ¿Lo hacés a propósito? O sea, ¿sabés que tengo toc toc en un rato, no? Quiero que estés activo. Sí, yo estoy activo, pero ¿tanto? No, sí, sí. Voy a explicar algo importante sobre este concepto roble, aprovechando que lo dice acá en la cajita de espinca Gabriel Cabernet Sabino. Ay, qué rico. ¿Qué significa cuando dice roble la etiqueta o en este caso la caja? Nosotros sabemos que vino joven, vino reserva y vino gran reserva. Reserva y gran reserva, cuando hablamos de tintos, sabemos que generalmente va a tener algún contacto con madera. Ahora, esa madera posiblemente sea una barrica. Ahora, en el caso de que me diga roble, lo que podría hacer es que esté en un recipiente, en un tanque... No, en un tanque inoxidable y se pongan adentro chips o duelas, tablitas de roble, para que el vino, que es un vino joven, esté en contacto con madera y en ese contacto con la madera tenga aromas y sabores diferentes que un vino joven nada más. All right. Entonces, cuando sientan roble o cuando lean roble, vos dijiste bien, se siente. Se siente. El aroma, se siente. Bueno, tiene que ver con esto de que estuvo en contacto con madera, no siempre necesariamente fue una barrica, pero sí hubo un contacto con roble. ¿Sí? Bueno, y hasta acá eran los simples, los single. Tengo una caja doble. Ah, ¿cómo doble? Vamos a mostrarla. Vamos a correr un poco el pouch. Tengo dos canillitas. Ah, mira por qué. Tengo la de Cabernet Sauvignon, que es la que está afuera, y tengo acá la de Malbec. Ah, mirá qué bueno. Acá dentro hay dos bolsas. Mirá. Entonces, cada bolsita representa dos litros de vino. Dos litros cada una. Dos botellas, cada una. O sea que tenés cuatro. Acá tenés un poco más, un bonus track. Claro, tenés las mismas cuatro que en esta, pero dividido en dos vinos distintos. Ajá. Dos y dos. Entonces, fíjense, viene así con un lugar... Buena idea, ¿eh? Claro, porque tenés... Ah, yo no tomo Malbec. Ah, yo no tomo Cabernet. Sí. Bueno, tenemos los dos. Después de tomarte dos Malbec, dame de cualquier cosa. Ya no haces clasificación. Bueno, fíjense, está troquelado, dice claramente, presione aquí, lo vamos a hacer a obvio. Ahora, así se hace. Lo sacamos. Ahí es. Y van a ver que acá, a ver si se lleva, a ver si inclino. Ahí está la canillita, ¿sí? Sí. A ver cómo la sacas. Bueno, entonces, lo que va a haber que hacer es buscarla hasta que la encontremos, engancharla con el dedo y sacarla, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es levantar esta parte de arriba y ahí está la canilla. La voy a enganchar, la voy a sacar un poquito más. Bien, esa es la parte que no me salía a mí, obviamente, cuando lo hice. Y ahora, va para adentro y queda ahí la canillita, ¿sí? Imaginá yo haciéndolo esto, ¿no? Sí. ¿Qué cámara es acá? Un año estuve, lo rompí. Bueno, pará, pero ahí, claro, pero acá hiciste lío vos seguramente. Fíjense que tiene un seguro, no está directa la canillita abierta. Claro, porque si no se... ¿Ven que esta está blanquita y esta tiene un cosito azul? Sí. Cuando sacás el seguro, ahí recién vas a poder servir. Sí, recién ahí. Está bien, porque si no, digo, evitas cualquier tipo de problema o falsificación del producto. Exacto. Sí, sí. O que alguien tome un cachito. También. Es como, por ejemplo, cuando vas al súper y te pones desodorante, claro. ¿Vos te pones desodorante en el súper? Cada tanto, sí. No hace antes, ahora ya no están. Ahora que soy conocido, no porque... Ya no, me da un poquito de vergüenza. Pero no porque sea conocido, sino porque pusieron cámaras. Bueno, Malbec y Cavernel la vamos a poner acá en nuestra tablita, en nuestra cajita. ¿Y usted qué quiere probar? ¿O quiere probarlo? Cavernel, cavernel, cavernel. Vamos a probar el cavernel. Vamos con el cavernel. Yo siempre con el cavernel. El primero es Malbec. El Tano Rani fue el que me inculcó más el cavernel. El cavernel. Sí. Y ahí estoy sirviendo despacito. ¡Ay, qué rico! Y ahí va. También este es de las perdices que yo te contaba que ellos vienen trabajando con líneas completas de innovación en este tipo de recipientes. ¿Cuál vas a probar vos? Yo voy a probar el Malbec. Casi tenemos uno cada uno. Uy, también qué aroma tiene este, ¿eh? Sí, a ver. ¡Bien! Sentí, mirá. Sí, súper interesante. Bueno, acá también tenemos paso por madera en estos vinos. Son vinos que tienen entre 10 y 12 meses de paso por madera. Por eso también vamos a encontrar que tiene cuerpo, que tiene volumen, que tiene estructura. ¿Por qué? Bueno, porque son vinos que también tienen su evolución. Es maravilla, ¿eh? Su paso por madera para que sea un vino bien estructurado. Es la caja que llevamos al asado. Sí, claro. Obviamente. Así que dúo también y también tienen dúo con rosado y blanco. Ah, qué buena idea. Porque acá más o menos Malbec y Cabernet vamos a manejar la misma temperatura. Es como el shampoo dúo. Claro. Y en el que tiene blanco y rosado también manejamos más o menos la misma temperatura. Entonces tiene sentido pues si vos tuvieras blanco y tinto, bueno, ahí tenemos un tema de temperatura. Uno está muy frío o el otro está muy caliente. Una muy buena pregunta de Finca Gabriel. A ver. Una pregunta si hay espumante en caja. Espumante en caja no porque la burbuja acá no aguantaría. Si hay en lata que hemos probado y voy a volver a traer. Sí, la sidra también. Sí, la sidra también. Pero acá en este tipo de recipiente es difícil la burbuja. Pero si ven los caminos. Y este que viene me gusta que es tipo picnic el que viene ahora, ¿no? Sí. Este es nuevo, nuevo, nuevo. Mirá que bueno. También de las perdices. También es de las perdices. Es el único que existe en Argentina y también es un formato. Si vos te fijás, la caja, bueno, tiene su volumen, su estructura. Pero lo voy a levantar. Es un pouch. ¿Sí? Esto es un Cabernet Franc 100% de Valle de Uco. Es un pouch wine de la línea Chac Chac de las perdices que es la misma marca que ellos utilizan en las latas. Mirá vos. Y este es de 2 litros 25. Onda, si no quiero 4 litros, por ahí soy un poquito más moderado, como decimos. Sí, no me alcanza. No me alcanza. O quiero uno que sea distinto. Bueno, te podés comprar el pouch. Cabernet Franc. Muy bien. En este caso, Cabernet Franc. Buena idea, Che, también. Me parece que también lo que tiene este ventaja es que es cómodo, es un poquito más chiquito, no se rompe, no se daña. El cartón a veces por ahí apilándolo y demás se podría llegar a dañar. Así que está abierto. Vamos a probar el Cabernet Sauvignon del pouch. También de Viñas Las Perdices. Acá tenés. Muy bien. Para que probemos. Me voy a servir yo también. Y de vuelta, estamos hablando de envases que son muy fáciles de poner en la heladera, que son muy reciclables. ¿Estamos bien ahí? Sí. Que son muy reciclables. Sí. Que son lindos, que son cómodos. Sí. Y en este caso estamos probando un Cabernet Sauvignon, que es una cosecha de uvas a 1.200 metros sobre el nivel del mar. De vuelta, no baja calidad. ¿Sí? Es simplemente un cambio de formato y de envase con la idea de llevar un evento o consumir a diario una copa o disfrutar de un vino en particular y que se conserve en buenas condiciones sin interacción con el oxígeno. Como decía antes, la canilla cierra al vacío, no hay contacto con oxígeno y al no haber contacto con oxígeno, no hay degradación del vino. Muy bien. A ver, el Cabernet Franc de las Perdices. Para cerrar. Esquisito también, ¿eh? Son buenos las Perdices. Yo compro las Perdices mucho. Bueno, ellos tienen mucha variedad, tienen una línea también de variedades no tradicionales. De reserva también. Exactamente. Así que probamos, va Inbox de tres bodegas hoy. De las Perdices, los by de Glass, de Finca Gabriel, de bodega Jorge Rubio y de bodega Piedra Negra, la bodega de François Lourton. Muy buenos. Tres perfiles de bodegas diferentes con estilos diferentes, las tres apostando a un formato que a poquito va creciendo en la Argentina, está muy posicionado en el resto del mundo, por eso ellos exportan este formato al mundo y que vale la pena que lo prueben, no lo menosprecien porque vean la cajita y lo asocien con algo de mala calidad. Es realmente algo que vale la pena probar. Y siempre nos sorprendés con algo bueno y de calidad, siempre, Sol. Gracias. Sos una genia, me encantó todo, es riquísimo. Sol Somerial es el Instagram de nuestra queridísima compañera Marisol de la Fuente y si no, www.solsomelial.com.ar Ella le contesta todas las preguntas a todo el mundo, tiene una predisposición enorme y tiene una originalidad y un buen gusto gigante. Así que es bárbaro. Gracias, como siempre. Bueno, y tenemos para...